Alcalde de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, buenas tardes, Perla, y buenas tardes para Raúl también. Doctor, queríamos tener detalles con relación a estos dos procedimientos en el marco de la investigación de supuestas empresas fantasmas y también hechos irregulares dentro de la Municipalidad de Ñembu, que podría mencionarnos al respecto. Sí, sí, Perla. En prosecución a la Constitución que hicimos la otra vez, la semana pasada, en el municipio de Ñembu, por la denuncia que se había hecho por una supuesta lesión de confianza, hoy realizamos dos allanamientos de domicilios que supuestamente correspondían a dos empresas proveedoras del municipio, específicamente de materiales de construcción, por un valor total, ambas empresas por un valor total de 465 millones aproximadamente, lo que el municipio abonó por estos supuestos materiales de construcción. Entonces, nosotros quisimos verificar que efectivamente estas empresas se hallaban en el domicilio fiscal que ellos declararon ante la subsecretaría y nos encontramos con viviendas de personas particulares, en ambos casos, ¿verdad? En estas dos empresas, que no correspondían efectivamente a estas empresas que fueron supuestamente proveedoras del municipio en la era del ex intendente Lucas Lanzoni, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? Nosotros creemos que estas empresas evidentemente podrían ser empresas de fachada, porque si bien existen documentalmente, ¿verdad? Físicamente las mismas no existen, y supuestamente han proveído materiales de construcción, cosa que no hemos constatado en ninguno de los allanamientos. Como dije al inicio, se tratan de viviendas particulares. Y por último, ahora el día de la fecha, hemos recibido informes de la subsecretaría que una de las empresas a las cuales intentamos hoy constituirnos a los efectos de recabar los documentos contables y documentos. Cualquier documentación o contrato que fuera suscrito en la municipalidad de Niembud, tomamos conocimiento de que una de las empresas pertenecería a la hermana del ex intendente. Sería hermana del intendente Lucas Lanzoni. ¿Cómo el nombre no sabe, doctor? El apellido es Lanzoni Acosta, si no me equivoco, es Mayra el nombre, si no me equivoco. Tendría que verificar ahí en el documento, ¿verdad? Pero tengo entendido que es hermana del ex intendente. Doctor, ¿y qué tipo de empresa supuestamente tenía esta persona? Y esta empresa, resulta que el municipio le pagó a estas empresas supuestamente para la provisión de materiales de construcción, ¿verdad? Entonces nosotros, como punto de partida, tuvimos la factura de venta de esta empresa que entregó al municipio, lógicamente, por la supuesta venta de estos materiales de construcción y a partir de ahí hicimos, estamos haciendo el rastreo de estas empresas y en ese orden fue que hoy día, hoy, autorizado, mediante una autorización judicial, que nos constituimos en esos lugares. Y efectivamente verificamos la inexistencia física de estas empresas, lo que nos da indicios de que serían empresas que existen documentalmente ante la subsecretaría de tributación, pero que en realidad físicamente no están en funcionamiento. Doctor, en este caso, ¿nunca vinieron los materiales de construcción? Y esa es la sospecha que estamos teniendo, justamente las diligencias que estamos haciendo nos están direccionando en ese sentido y se acrecientan más aún con la información de que una de las empresas a la cual hoy intentamos allanar sería de la hermana del intendente, ¿verdad? Entonces, esta investigación prosigue, ¿verdad? Igual la SED está realizando su tarea de trazabilidad, que básicamente consiste en consultarle a la empresa, digamos, a estas empresas proveedoras que son contribuyentes, de dónde adquirieron esos materiales de construcción que supuestamente se proveyó al municipio. Y en ese sentido también, para conocimiento de ustedes, estas facturas eran redactadas de manera genérica, es decir, era así tal cual como te estoy mencionando, por ver con el concepto de materiales de construcción sin precisar, por ejemplo, las unidades, qué tipo de material de construcción, si eran o no ladrillos, bolsas de cemento, etcétera, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Es una factura librada de manera genérica, ¿verdad? Y sumando el monto de todas estas facturas libradas libradas por estas empresas, que aparentemente serían empresas de maletín, arrojaría un monto aproximado de 465 millones de guaraníes. Y doctor, ¿para qué eran esos materiales de construcción? ¿Qué obras iban a hacer? ¿Escuelas, colegios? ¿Qué? Bueno, y justamente, Raúl, las informaciones que nosotros recabamos en la Constitución, justamente, no tenemos nosotros documentalmente información del destino de estos materiales de construcción. Es decir, tenemos los antecedentes del pago, por ejemplo, para las resoluciones que fueron emitidas por el intendente, las órdenes de pago y los cheques y la factura que fue librada. Pero no tenemos, por ejemplo, Raúl, las notas de remisión. O sea, no hay una constancia de que estas empresas efectivamente entregaron al municipio. Tampoco existen algún proyecto de obra en las cuales supuestamente iban a hacer o algún llamado a licitación. No existe nada más de lo que te estoy mencionando. O sea, hay un pago, una resolución, una orden de pago, un cheque y una factura. Luego, no existen otras documentaciones que avalen efectivamente que se hizo la entrega de estos materiales de construcción. Esto, Raúl y Perla, es solamente una de las hipótesis que estamos investigando de presunta lesión de confianza. Habrían más hechos apartes que también fueron denunciadas por la administración actual y con esta novedad respecto a que la hermana del mismo integra una de las empresas proveedoras que fue beneficiada, vamos a decirle, con una compra, una adjudicación, que es una de las integrantes, es la hermana del ex intendente. Podríamos incluso hablar de otros hechos punibles como administración en provecho propio. Y estamos analizando todavía esa posibilidad. ¿Y doctor, en qué tiempo se dio esto? Porque me dice que son varias facturas así. El periodo que nosotros estamos investigando es el periodo del año correspondiente al año 2021. Sería el último año antes de dejar de presentar su renuncia al cargo. Doctor, en este caso, ¿ella integra esta empresa o es prácticamente la dueña? Ella, ella es, integra la sociedad, o sea, es una de las propietarias, equivale eso a la propiedad, ¿verdad? Porque es una sociedad anónima, una S.A. que está conformada por tres personas, entre las cuales es integrada por esta señora que es la hermana, o sea, creo que es la hermana del intendente. Aún no he corroborado esa información, pero existen tipos penales que justamente prohíben a los que son administradores de fondos públicos contratar a empresas que serían de familiares. Bueno, entonces eso está también penalizado. Y en este caso, doctor, ¿qué otras diligencias le faltaría más para de repente tener un panorama para imputar o no? Y estamos aguardando también la respuesta de la trazabilidad de estas facturas que fueron libradas por estas dos empresas a ver qué es lo que justifican estas ambas empresas. Eso es un informe que está siendo elaborado por la SEP, la dirección especializada que se dé riesgo y de tributación que se encarga de hacer ese trabajo y que también fue la que nos acompañó el día de hoy a los allanamientos y que también corroboraron ellos que efectivamente la inexistencia de esta empresa. También, como te digo, esta sería una porción de los hechos denunciados. Tenemos otras conductas también que en el transcurso de los días y la semana estaremos realizando diligencias a fin de aclarar respecto a las demás también conductas la posible situación o si podemos construir una hipótesis fáctica. Y cuando tengamos construido la totalidad, digamos, de los hechos y corroborados los extremos que fueron denunciados, ahí estaríamos probablemente tomando ya una decisión al respecto. Y, doctor, una última consulta de mi parte, por lo menos. Estas empresas, o sea, estos lugares, estas empresas, ¿dónde estaban? ¿En Asunción? ¿En Lambaré? ¿En qué parte? Una empresa supuestamente estaba en la ciudad de Luque y la otra en la ciudad de Villeta. Tenemos que, en ese sentido también nosotros teníamos la dirección, la dirección del domicilio que ellos declararon como contribuyentes, ¿verdad? Y también en el procedimiento hemos utilizado la ubicación georreferencial que se brinda ante la SED también, ¿verdad? Que eso nos fue proveído en el momento por la gente de la subsecretaría y que también, evidentemente, o sea, uno cuando va a inscribirse como contribuyente también uno configura su dirección, digamos, en el mapa, ¿verdad? En la dirección georreferencial, en las coordenadas geográficas. Y, bueno, ninguna de esas coordenadas, así como las direcciones, coincidían a estas dos empresas. Doctor, te agradecemos mucho de este contacto, muy amable. Muy amable, doctor. Gracias, Raúl. Te informó PBS Radio TV Digital. El fiscal Silvio Corbeta, con relación a estos procedimientos de estas empresas que figuraban como proveedoras de los materiales para... Tampoco se sabe qué tipo de obra, ¿verdad? Porque no se sabe en qué se usó ese dinero. ¿Para qué? Ni qué obra, ni si era para una escuela, un colegio o algo, nada. Nada, y aparte no figuran si se recibieron o no, solamente los pagos. Y encima...